Pa' ponerle aquí reventar con este talento De Santiago Centro, la zona mía Rap de sentimiento porque yo no ando con cuento ni falacia Porque los raperos que cantan pura mentira Pa' mi son chiles y nunca tuvieron gracia Se quedaron en el olvido como tiro de gracia Y yo me quedo en la calle porque tengo la eficacia El tito, desde el 1-6, rapeando no doy play Saben que en esto yo soy un rey como Vidal Por eso es que me sumo aquí a rapear Y a la gente por aquí ya les armo un viaje musical Saludo para el socio que está con su mujer Que le vaya muy bien, que su amor nunca pare de crecer Y también saludo por acá para el chofer Que le vaya bien en sus cosas que tenga que hacer Saludo ahí la señorita también por el socio Que hace bien sus cosas, cargamento, sus negocios Estoy aquí rapeando, aquí me puse las pilas Un saludo al señor que anda rico en su mochila que es roja También el brother allá el moreno También el caballero que está el parcero con su sombrero Al estilo de Neruda, improvisación compara Seguimos la rima pura, la rima truda Eso es lo que yo siempre disparo Y es cuando aparezco la atención la ataparo Hay pa' toda la gente que por aquí están presentes Le traje ya la rima pa' que todos se deleiten Saludo al socio con su novia que usa el lente Y también el caballero que está aquí al frente Ya se viene Navidad, hay que comprar el arbolito y ponerle lo adorno Y que quede todo bonito pa' que haya felicidad Recuerda que en Navidad el mejor regalo es que la familia esté unida Que comen una rica comida y hagan cosas divertidas Eso es lo más hermoso de la vida Esto es la rima que revienta en la tarima Saben que la pista se asusta cuando el chico se aproxima Porque siempre anda poniéndole mucho peso Tirando la letra y siempre sigue el proceso Saludo al socio que toma ya su jugo Saludo al caballero que vino del laburo Ese señor que es un campeón Que se saca la chucha pa' que a su hijo no le falte un pantalón y un zapatito Pa' que en Navidad ande bien bonito Ese señor es un bacano y yo los felicito Escucha esta rima que suelto aquí en la micro Saben que improvisando por aquí no me complico Esto es la letra que suena pa' toda mi gente Me cago en esos giles que se creen inteligentes Y siempre anda con su blablá trabajando la mente Maricones sonrientes les gusta a perkin y a personas Me cago en esos giles que abusen de otras personas También en los clasitas y en su mente hueona Y nadie vale hongo y nadie me ha champaña Todos somos gente, la humildad me acompaña Por eso es que por aquí mi futuro no se empaña Ando en la mía y no te canto una pataña Te canto la realidad siempre con toda mi habilidad Esto es lo que yo traje, puro rap de verdad Puro rap chileno Como un escudo, como un cóndor y un huemul Como una bandera bella, como una estrella Con rojo, blanco y azul Saben que yo soy chileno como el Pilkul Aunque yo me trague, igual la rima te la saco Aquí en la nave con parito yo no quiero grave Saludo pa' bailar a gente que me pone en mente Improvisación y esto suena excelente Saludo pa' los chilenos y los paisans peruanos Y los parces colombianos y los bolivianos Y los argentinos, los latinos, todos hermanos Saludo también pa' los que me ven y son paraguayos Toda esa gente que son raperos del mundo entero Yo los saludo con un corazón sincero Hay un saludo pa' el miclero Ese miclero sí que es un miclero pulento Que le den pase a los raperos Pa' que hagan su dinero y pa' que hagan un arte sincero y verdadero Ya compadre, saludo pa' todo el mundazo Y a la gente que me escuche siempre me apoya Le mando un abrazo Ponte bioproducciones La bulla en la calle, la vida real, he hecho canciones Me quité Bueno, muchas gracias a todos Esto fue... ¡Gracias! ¡Gracias!